De internet, qué entusiasmo el del señor Serrano, con tantos programas vividos y él como si fuera el primero. Es un ejemplo. Ay, ojalá me estén oyendo mis hijos. Toca, canta si quieres, hasta puedes bailar. A eso venimos. Es Carlos González, más conocido como el Tama. El bollo. ¿El bollo? A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí. Todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te puedo olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te puedo olvidar. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Que todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive contigo. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Sin embargo, sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Sin embargo, mi amor, haberte conocido así como el amor. de los dos, siempre estuvo prohibido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí, que a mí me sucedió. A ver, Carlos, y a ti la cosa más linda que te sucedió, pero no en la vida, sino en tu profesión, en tocar, en cantar, ¿qué fue lo más reconfortante para ti? ¿De lo que te sientes más orgulloso? ¿O de que recibiste el premio que más te emocionó? Híjole, después que... En tu vida profesional. Sí, en la vida profesional de como músico, pues es que esta carrera es muy gratificante, casi en todo momento, pues lo más gratificante es que te aplaudan y que les guste lo que haces, porque pues de otra manera, es lo más padre y lo más feo cuando te ignoran, porque cuando te ignoran y parece que no están oyéndote, te sientes como frustrado, te sientes como si lo que haces no sirve. Entonces, cuando te aplauden, cuando te felicitan de lo que haces, es lo más gratificante para mí, eso es lo... Pues aquí llegan muchas felicitaciones para ti. Sí. Ya ni las pasamos, de tantas que son. Pues sí, digo, pero sí me ha pasado eso, que digo, eso a mí me pone hasta de malas cuando la gente no... Me ha tocado que de plan hay gente que es como que si fueras un radio, yo creo, y te están oyendo, pero... Entonces, ¿no hay una para escoger que te hayas sentido, pues, reconocido por tu estudio, tu dedicación o el tiempo que tienes con la guitarra en tu profesión? Un momento, no, no, no ha llegado. Así que, bueno, pues, el hecho de estar también aquí es, para mí, es también gratificante. O sea, eso... Es un homenaje. Sí, es este... Es que no te das cuenta, fíjate, que llegas a estar en un medio de comunicación y se empieza a ser habitual, ¿no? Pero la gente te hace ver que es diferente, ¿no? Porque cuando te ve, te encuentras en la calle a alguien y, ¿cómo estás, Tamagotchi? Y me dicen así, fíjate, eso sí me gratifica mucho, que la gente me reconozca de repente así, en el metro, caminando, ¿sí? Ayer me pasó, estábamos en un restaurante, Liliana Marina, de los programas de la semana, y un servidor. Sí. Y un señor se paró en el restaurante, estar en su mesa y con su familia, y dijo, a ustedes dos, yo los conozco. Sí. Sí. Y me gusta mucho su programa. Venía de San Luis Potosí. Ah. Y allá nos ve, nos escucha, y nos reconoció. Y entonces te sorprende, pero gratamente. Sí, sí, te quedas así como que, pues ahí empiezas a ver que la gente sí te escucha, y que es mucha la que te conoce. Que sí existes. Sí. Exactamente, sí. Y ahora que estemos en internet, pues es más fácil, ¿no? Porque me acuerdo que antes, cuando a lo mejor te oían cantar o en algún lugar, te reconocían, nada más por la voz. Pero ahora es la imagen, y donde sea, te empiezan a decir, ¿no? Oye, yo te conozco, a ti. Y hasta hay gente que te habla de una manera tan familiar que hasta te quedas así asustado porque dices, bueno, ¿qué le debo o qué? Fíjate que ayer me pasó a mí, iba caminando de regreso a la casa, tengo que caminar un tramo de la calle, y veo que un señor está con otras personas así, de repente viene y se acerca, y me dice, buenas tardes o buenos días, ¿qué horas son? Le digo, ya son tardes. Y me dice, yo a usted la acabo de ver. Le digo, a mí, pues si nos estamos viendo, ¿no? Dice, la acabo de ver en la tele, y ahorita por la ropa, sé que es usted, usted es este... Fíjate. No te habías cambiado. No, pues iba a llegar. No costumbró cambiarme en la calle. Era de la semana pasada. No, pues iba a llegar.